La escuela preparatoria oficial número 298 de NOPA te invita a participar en el primer boteo para conseguir dinero para la noche mágica. Una noche donde habrá música y diversión. Solo tienes hasta el último de marzo para achar un pesito. Es un boteo voluntario hecho por alumnos de una prepa que trae el ejemplo de esfuerzo y unidad. La noche mágica vale la pena apoyar. Apúrate, queda muy poco tiempo. Noche mágica 2013, apoyando a la nueva audiencia. Preparatoria por 298 de NOPA, música en vivo, banda revolver, logo de cantoño. Exposición sobre actividades de género, con alumnos y maestros de la institución. Presentes en todas las escuelas del municipio. En la Nopaltepec. En la Plata Cívica. Participa aportando desde un peso más. Noche mágica 2014 en Nopaltepec. Preparos 98 de Noita. Es gratis. 21 de marzo del 2014. Solo solo. Allídenos con los gastos. Preparos número 298 de Noita. Exposición sobre actividades. Gracias a ti. Noche mágica 2014. En Nopaltepec. Estado de origen. En el Instituto Municipal. Apoyando la actividad de género. Escuela Preparatoria de Acción Número 298 de Nopaltepec.